Mezcla pasta dental con bicarbonato y me darán las gracias un millón de veces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más le damos la bienvenida a su canal hermosa y saludable. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta y también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video, en las cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabello, dientes, uñas y mucho más. Las espinillas y puntos negros son realmente molestos, hacen ver la piel sucia y grasosa. Quien diga que tiene puntos negros y estos no le molestan, no dice la verdad. Estas imperfecciones son muy difíciles de quitar. De hecho, existen muchos productos en el mercado que prometen quitar los puntos negros, pero muy pocos los que realmente ofrecen resultan visibles. Es por ello que en el día de hoy te venimos a compartir un truco para quitar las espinillas que no podrás creer por lo fácil e ingenioso que es. Además de que da buenísimos resultados. Quédate hasta el final para saber más. Bicarbonato de sodio para eliminar puntos negros. Antes de continuar con el video, les invito a que se suscriban y compartan este mensaje con sus amigos. Estas son las cosas que necesitas. Un cepillo de dientes. Bicarbonato de sodio. Pasta de dientes. Lo que debes hacer es mezclar un poco de pasta de dientes con una cucharadita de bicarbonato de sodio. Forma una pasta y coloca esta sobre la nariz o zona donde tengas puntos negros. Distribuya la mezcla muy bien con tus dedos y luego toma el cepillo de dientes húmedo y masajea el área con movimientos circulares. Haz esto por varios minutos y luego aclara la zona con agua tibia. Verás como los puntos negros ya no están allí. Termina el tratamiento secando la cara con toquecitos. Si tienes muchas espinillas y acné, este tratamiento te ayudará a ir reduciendo los brotes de a poco. Sé constante y realiza este truco por lo menos una vez por semana y verás excelentes resultados. Muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte, darnos una manito arriba, comparte este video con todos sus amigos, amigos, familiares que lo necesitan. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.